Esta es mi música sonando compas El sol que más calienta está pegando vente a la sombra Con los hijos de puta que no pierden comba Preguntan, nos nombran Esto es la bomba porque es dope music Música enferma, mi plataforma de fight music Sin normas, normal que está fluyendo libre de esta forma Mi papel en esto es simple, juego a la contra Contracorriente desde siempre, no puedo mentir Estos galones no mienten, en realidad No sabes si algo es de verdad si no lo sientes Ni si la perla es falsa sin usar los dientes La tensión está servida como un desayuno de pie Como este sonido ninguno lo sé El que lo tiene, lo tiene y cocina sin receta Han muerto el LP, han vuelto las maquetas Sonando como nunca, ellos buscando bronca Yo fabricando chocolate como Willy Wonka Traigo el presente, lo mejor de lo de antes Hipnos andaluces como Blas Infante Con mi socio, estilo plan B Esta ya me la sé y me siento como un guante Haces ruido, quieres ganar oyentes Yo no perder el ojido y hacer siempre E.O.P.A. Volando con mi mente, con mi gente Donde quiera que vaya mi enfermedad se siente Billy el niño era un dinero para presidentes Tocan las palmas con esto, es el presente, es dopamina Luego bailan para mí como Estados Unidos y Europa bailan para China Mientras el mundo se arruina y se muere despacio Por eso os invito a viajar al espacio Con fraseos del vacío exterior Vástagos de las estrellas, mi mundo interior Mi paisaje mental, mi homenaje verbal Tú dices dope, yo digo las casas de cal En el discurso hay dolor, pero traduzco lo que puedo Y al final, lo viejo se convierte en lo nuevo Sin relevo para mí, estoy creando imágenes Me muevo como Sharif sobre los márgenes ¿Ves que fácil es? Destoblo el espacio y el tiempo Con la química del alma y los sentimientos Solo deja que te lleve el viento Luego vuelve y cuéntaselo al beat Ya verás como te absuelve Esta es mi droga, mi religión Filosofía y letras, ídolos de la canción No entienden esto, ellos multiplican Yo sumo, barcos de papel The anillos de humo siempre estoy haciendo 12.000 say 12.00 say 12.000 say 12.000 say No music, no music Let's go break it, let's go break it, let's go break it Let's go break it